Me encanta cocinar todo tipo de cosas, así que quise aprender el oficio de panadería y luego se me ocurrió hacer las puerconchas duranguenses. Este tipo de pan ya se hace en otros lugares, pero aquí no teníamos y ahora han sido un éxito, comentó Luis Daniel, alumno del taller de panadería del DIF Municipal. Pues fue más que nada por conocidos, me dijeron sobre el taller y ya me platicaron, no, es que hay un curso de taller y todo. Y ya, pues entré y la verdad, como a mí me encanta cocinar y todo lo que tenga que ver con repostería, dije, no, pues vamos. Y luego, ¿cómo se te ocurrió hacer las puerconchas? Porque las hemos visto en redes y todo, y están causando sensación. Sí, pues dije, es que no es tanto una creación mía, la verdad, seré honesto, sino que más bien es un pan que ya se hizo en diferentes estados, pero no tenía la oportunidad de llegar aquí y dije, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver la combinación. Y, pues, al parecer sí les gustó. ¿Y cómo te sientes con este taller? ¿Qué has aprendido? Pues sí, he aprendido, gracias a Dios, de todo. Y la verdad, me siento muy, muy bien, la verdad. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? Que si puede, puede venir aquí a probar el pan o incluso a venir a tomar el curso, se les invita a tomarlo. ¿O le empiezas a emprender o ya empezaste algún negocio con estos conocimientos? He empezado, pero muy poco, desde casa, por el momento, pero sí quiero llevar este proyecto un poco más grande. ¿Pero irse aquí a la capital? Sí. Ajá, ¿y lo buscarías por aquí? Exactamente. Ajá, ¿compartirías con los cocines? Claro, sí, con quien sea, de hecho, a mí me gusta aprender y enseñar. ¿La repostería, por qué? Es que digo que en sí me gusta mucho cocinar y la repostería pues entra también, postres, pasteles, pan, de todo, me gusta hacer. ¿Hay que saberle a todo? De todo, exactamente. Exactamente.